Estimados amigos, estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad es en el libro de Génesis, Génesis capítulo doce. Dice así la Palabra de Dios, Pero Jehová había dicho a Abram, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era a Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán, llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente, y Hai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de Elia, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y cameleos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Les invito, amigos, a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios, lo vamos a hacer ahora en el capítulo trece del Libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo trece. Dice así la Palabra de Dios. Subió pues Abram de Egipto hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abram el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abram tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el graneo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Muy bienvenidos, amigos, a este tiempo donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias Génesis, capítulo catorce. Libro de Génesis, capítulo catorce. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goin, que éstos hicieron guerra contra Berah, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos éstos se juntaron en el valle de Sidín, que es el Mar Salado. Doce años habían servido a Kedarlaomer, y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino Kedarlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refahitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Amma, a los emitas en Sabe-Kiriataim, y a los poreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los Amalecitas, y también al Amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batallas, en el valle de Sidín. Esto es contra Kedarlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el Encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó a Abram, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de quedarla Homer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abram, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, dame las personas, y tomo para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abram. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias en el capítulo quince del libro de Génesis. Génesis capítulo quince. Dice así la Palabra de Dios. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo, No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaceno Eliezer? Dijo también Abram, Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abram, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuceos. Salmo número ciento seis. Aleluya! Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriva, y le fue mal a Moisés por causa de Helios. Porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de Helios los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas Helios se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con Helios, y se arrepentía conforme a la mochedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de Helios misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, Amén, Aleluya. Libro de Salmos, Salmo número 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en Helios. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves, y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos, a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos, y alegrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Salmo número 108 Mi corazón está dispuesto, oh Jehová. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra, y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para alabarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos. Salmo número 109. Oh Dios, de mi alabanza no calles. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado. Y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en misericordia ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición, y él ya se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pacto de parte de Jehová a los que calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como la angosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban, y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a misericordia. Y entiendan que esta es tu mano. Que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Salmo número 110 Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Proverbios capítulo 22 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de Helios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda. Y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera. Seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición.